Hasta el barrio Alto Bonito, en Buga, llegó la gobernación del Valle del Cauca con una gran sorpresa para Yair Cano, un hombre de 36 años, quien nació sin extremidades inferiores. Hoy, este bugueño cuenta con una motocicleta accesible, que se adapta a su silla de ruedas, permitiéndole tener autonomía para desplazarse. Yo estoy muy agradecido con todo el comité que hay aquí en este momento, en esta reunión tan hermosa. Quiero decirle a las personas con discapacidad, que no se sientan acomplejados por lo que son, porque a la final, si estamos en esta tierra es con un propósito. En el 2016 tuvimos la oportunidad de tener esta moto con silla de ruedas y siempre la guardamos, porque no habíamos encontrado a esa persona para entregarla, para donarla. Y llega Gustavo Gallego, que es el subsecretario de Prosperidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, y me cuenta la historia de Yair. Yair es bachiller y auxiliar de sistemas. Logró salir adelante con el apoyo de su madre, Luz Nelly, y su tío, que durante años lo cargaron en hombros por las calles empinadas del barrio para alcanzar sus sueños. Saber que tocar su corazón iba a traer consigo este resultado tan maravilloso, no deja solo sin palabras a esta familia, sino que deja sin palabras a toda una ciudad. Con estas acciones invencibles, el Valle del Cauca garantiza la inclusión real y segura para los vallecaucanos, un propósito del plan de desarrollo que lidera la gobernadora Clara Luz Roldán. Gracias. 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 Gracias.